¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Es curioso como los demonios sabían quién era Jesucristo. Hijo de Dios le llaman. Es decir, un título más que mesiánico. Y sin embargo es curioso como ellos, conociendo a Jesucristo y sabiendo quién era, no querían nada con él. ¿Cuál es el problema del demonio? El problema del demonio es que quiere ser amado por sus méritos. El demonio no entiende la gratitud del amor. El demonio estaba tan encantado de haberse conocido a sí mismo. Es tan soberbio que él cree que se merece la alabanza, que se merece el aprecio, que se merece... Cuando olvida que si él cualquier cosa puede hacer perfecta, es porque Dios le ha dado esa perfección. Es decir, el demonio rompe su relación con Dios, no quiere reconocer que todo procede de él y quiere ser amado por sus propios méritos. Nosotros, la teología cristiana, la espiritualidad cristiana, empieza diciendo bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los que no tienen ningún mérito. Los que no valen nada porque todo el amor que puedan recibir no es por sus méritos, sino porque Dios los quiere y Dios los ama. Y por eso también nosotros, efectivamente, de algún modo, cuando vemos a los demonios, tenemos que decir, Dios mío, que a mí no me pase eso. Que a mí no se me suba la cabeza mis virtudes, que no se me suba la cabeza que lo pueda hacer bien, porque entonces seré un soberbio y creeré que yo merezco ser amado. ¿Cuánta gente, por ejemplo, exige a Dios cosas? Yo que he hecho tanta penitencia, yo que he sido bueno, yo que nunca he hecho daño a nadie, yo creo que me merezco esto y me merezco lo otro. Mira, nosotros no nos merecemos nada. Todo lo mereció Jesucristo muriendo de la cruz por nosotros. Y cualquier cosa que Dios nos quiere dar, que nos da con gusto, además, no es por nuestros méritos personales. Porque nuestros méritos sí, los tenemos. Un poquito sí, pero muy poquito, muy poquito. Nosotros realmente nos apoyamos en la misericordia de Dios y en la sangre preciosa de Cristo. Y por eso, atención, que el demonio aparece muchas veces en la vida de Cristo, sabiendo que era el Hijo de Dios, pero no queriendo nada con él, como diciendo, no quiero que me ames. ¿Y por qué no quería ser amado el demonio por Cristo? Porque quería ser amado no con un amor gratuito, no con un amor hacia los pobres. Él no se consideraba pobre, el demonio no se considera pobre, el demonio se considera súper listo, súper poderoso, súper eficaz, todo. Y las personas que están tan pagadas de sí mismos, de algún modo, se creen, pues igual que él. Piensa un momentín en tu vida interior. ¿Tú te crees a alguien? ¿Tú te crees que te mereces el cielo o que te mereces? O realmente tú te das cuenta y dices cada día, Dios mío, cualquier cosa que me des, cualquier cosa que suceda, es por tu misericordia, no por mi virtud. Es por ti y no por mí, que tú eres todo y yo soy la nada. Que tú eres el poderoso y soy el débil, que tú eres la luz y yo la tiniebla, que tú eres la fortaleza y yo la absoluta debilidad. Solo entonces podremos ser amados gratuitamente. Solo entonces nos diferenciaremos del demonio, que efectivamente conocía a Dios como le conocemos nosotros, pero no quería dejarse amar por Dios. Dios, Señor, necesito que me ames, pero no por mis méritos, sino por tu misericordia.